Hola a todos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual. En este encuentro nosotros vamos a trabajar con un tiempo verbal en español que ustedes ya están familiarizados porque aprendimos a él cuando estábamos trabajando con el imperativo, que es el presente del subjuntivo. Este tiempo verbal, él trabaja en el mundo de las hipótesis, de las ideas, y él sirve entonces para esto, para manifestar probabilidad, algo que sea, una incertidumbre, una incerteza en portugués, o diversos sentimientos como desear alguna cosa, querer algo, nosotros entonces utilizamos a este tiempo verbal que trabaja en el campo de la suposición, cosas que pueden o no suceder. Y este tiempo verbal nosotros podemos utilizarlo tanto en el presente como en el futuro porque ahí vamos a tratar de cosas que pueden o no suceder. Bueno, acá vamos a ver los usos de este tiempo. ¿Cuándo? ¿En qué tipos de oraciones nosotros utilizamos el presente del subjuntivo? En oraciones que expresan probabilidad, quizá haga sol mañana. Este quizá, esta palabra que está grafada, ella da la idea de tal vez, ¿no? Tal vez haga sol mañana, tal vez haga sol mañana. Entonces trabajamos ahí la idea de la probabilidad, no sabemos si va a ser o no. ¿Es probable que sí o no? En oraciones exclamativas que expresan deseo, acá vamos a manifestar eso, vamos a manifestar una idea de que deseamos alguna cosa. Y esta palabra acá, ojalá, ella expresa una idea de que, tomara que nos llueva esta tarde, nos da esta idea. Ojalá en español no tiene el mismo sentido del portugués con la idea de una expresión religiosa. Ojalá en español solo quiere decir desear alguna cosa, no hay connotación religiosa. ¿Qué te diviertas? También es un deseo, ahí estoy expresando un deseo por el pronombre que, ¿no? Que te diviertas. Acá, en oraciones imperativas, como al principio yo estaba diciendo, este tiempo verbal es usado en algunas personas cuando conjugamos, cuando usamos el modo imperativo. Aquí tenemos dos ejemplos de oraciones del imperativo. Una que es una negativa, o sea, estoy, no estoy dando permiso para que alguien haga alguna cosa, estoy negando. No juegues al baloncesto con lluvia. Observen que el verbo jugar, acá, que es un verbo irregular, se queda de esta forma. No juegues, estoy prohibiendo. Y juguemos todos, ahora es al contrario. Lo estoy permitiendo. Entonces, tanto con el imperativo afirmativo y negativo, utilizamos el presente de subjuntivo. En oraciones subordinadas que necesitan que algo ocurra, no dependen de alguna situación, que expresen una suposición, una creencia o hipótesis. No creo que haga sol mañana. Acá estoy trabajando en el campo de la hipótesis. Es probable que mañana haga sol. También estoy trabajando en el campo de la suposición. Acá, observen que tenemos el verbo haga. Haga, pasta en portugués. También es un verbo irregular, hacer. Y ahora vamos para el próximo ejemplo. En oraciones, donde el verbo principal expresa sentimientos de deseo, como ya vimos, valoración, alegría, agrado. Acá vamos a fijarnos más en la idea de que podemos utilizar ese tiempo también para decir cosas que son referentes a nuestra opinión, ¿no? ¿Te parece bien que yo vaya luego a tu casa? Me gusta que llueva de vez en cuando. A Ana les sorprende que sus amigos quieran ir al cine. Entonces, aquí podemos expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, si algo nos agrada o no, y la valoración, ¿no? Cosas que nosotros valoramos o no. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la utilización del presente de subjuntivo en la tira cómica de Gatturro, ¿no? Él va literalmente a hablar sobre los fenómenos de la naturaleza incorporados en nuestra vida. Hay un dicho popular en español que es, al mal tiempo, buena cara. O sea, aquí mismo con la adversidad de la vida, nosotros tenemos que mantener una sonrisa y ser positivos. mismo sufriendo todo lo que él va a sufrir acá. Que llueva, ventegue, granice, truene o que se calla un rayo, como ocurrió ahí, no pierdan nunca la sonrisa. Un mensaje motivacional. Entonces, utilizando el presente de subjuntivo. Es un deseo. Y aquí otro deseo es de esta pez que quiere estar enamorada de un novio un poco raro, ¿no? Porque en realidad es una isca. No me importa que tengan un montón de filstings. Lo amo. Aquí él está manifestando sus sentimientos, o manifestando su deseo, ¿no? De estar al lado de su novio. Bueno, vamos a ver ahora la formación de estos verbos. Cómo nosotros formamos. Hay algunas pistas que podemos utilizar para conjugar a estos verbos. Primero, los verbos que son de la primera desinencia, como ar, nosotros, la primera conjugación, la desinencia de estos verbos se queda con e. Entonces, los verbos que terminan en ar, cuando conjugamos, pasa para e la desinencia, el final de e. Por ejemplo, que yo hable, que tú hables, que él, ella o usted hable, que nosotros hablemos, vosotros habléis y ellos hablen. Y las otras conjugaciones con er e ir, va a ser al contrario. Entonces, ponemos la letra A. Que yo aprenda o que yo viva. Que tú aprendas, que tú vivas. Y así por delante. Estos son los verbos irregulares porque el radical del verbo no se modifica. La única cosa que cambia aquí es en relación a la persona que estoy conjugando. Si es en la primera persona, el final va a tener una forma fija para la primera persona. Para la segunda, también, con la letra S, marcando la segunda persona. Y así por delante. Pero como ni todo son flores, tenemos muchos verbos que son irregulares en este tiempo verbal. Ustedes van a ver ahí algunos de los principales verbos irregulares y verbos que tienen una irregularidad propia. Por ejemplo, observen el verbo ir, como él se modifica en este tiempo verbal. Que yo vaya, que tú vayas, que él vaya, que nosotros vayamos. O sea, se modifica totalmente. Casi no hay una asociación con su verbo en infinitivo. El verbo saber, por ejemplo, nosotros cambiamos la vocal. No es más A, sino E. Que yo sepa, que tú sepas. Y cambiamos la B por P. Entonces, se queda bien modificado. Estos verbos acá no hay una forma, una regla que podamos utilizar para varios otros verbos. Estos son lo que llamamos de modificaciones únicas. No hay como hacer una semejanza con otros verbos en el tipo de irregularidad. Ya estos verbos acá, ellos sí tienen una semejanza, algo en común con otros verbos. Que es la irregularidad por cuenta de la vocal. O sea, hay varios verbos que sufren esa irregularidad aquí. Por ejemplo, que cambiamos la E por I. Por ejemplo, el verbo pedir. Que yo pida, que tú pidas, que él pida. Pedir en español, que pesta, ¿no? En subjuntivo, en español, en portugués también. Este verbo es irregular y en el sentido subjuntivo. La misma irregularidad ocurre con estos verbos acá. Conseguir, corregir, elegir, reír. Todos ellos van a sufrir el cambio de la vocal E por I. Hay también las vocales que se quedan juntas, que llamamos de diptongación. Que es muy común en español, ¿no? Querer, por ejemplo, que yo quiera, calentar, que yo caliente, cerrar, que yo cierre, entienda, que yo empiece, que yo piense, ¿no? Y esa es una irregularidad interesante. Porque cuando uno está aprendiendo el idioma, cree que todas las palabras tienen esa diptongación, ¿no? Y ahí ponen este diptongo para todas las palabras. Pero son algunas, ¿no? Hay una gran cantidad de verbos que sufren esa irregularidad, pero no son todos. Acá tenemos otro tipo, ¿no? Con la O que pasa para UE. Que yo pueda, que tú puedas, que yo cuente, que a mí me duela alguna cosa, que yo encuentre, que llueva, ¿sí? Y para finalizar, tenemos aquí otra lista de verbos que son irregulares. Tampoco siguen una regla, no tienen nada en común entre ellos. Pero son verbos muy utilizados, como caer, decir, hacer, oír, poner, salir, tener, traer, valer y venir. Chicos, es importante que ustedes, no es necesario decorar, obviamente, a todos estos verbos. Pero es interesante que cuando ustedes hagan los ejercicios, puedan consultar a este material. Que ahí van a familiarizarse con las palabras y así van a utilizar los verbos y ver su funcionalidad, ¿no? Y no decorarlos, ¿vale? Espero que tengan comprendido, que no tengan hecho un nudo o un no en la cabeza. Y nos encontramos en el próximo encuentro. Que consigan lograr los ejercicios que hay, entonces, que he preparado para ustedes. Hasta la próxima clase, chicos. Gracias. 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 Gracias.